Call 954-696-8330 and begin your steps to better health. RAINN International also has job opportunities that can change your life in seven different categories. Call today and get a healthy body, a healthy mind, and create a healthy bank account. 954-696-8330. Call today and let's make it RAINN. ¿Cuánto sabe usted sobre el Obamacare? Nosotros podemos asesorarle. Somos un equipo que conoce los diferentes planes y compañías de salud que existen en el mercado. Le brindamos un servicio personalizado y le creamos un plan de acuerdo a sus necesidades, lo que le permitirá ahorrar dinero y gozar de una excelente cobertura. Contáctenos a través del 954-839-7638. 954-839-7638. www.arvisalud.com y arvisalud.gmail.com Arvisalud, ¡claro que sí! The opinions expressed on the following sponsored program are strictly those of the host, guests, and callers, and not necessarily those of the station, its staff, management, or sponsors. Everybody wants to live the good life, but what is in your mind? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Sabes que todos los sueños se pueden hacer realidad? En este programa vamos a explorar todas las posibilidades. The Good Life. Every Tuesday at 7 p.m., hora de Miami. La Buena Luna. Muy buenas noches, mis queridos amigos, internautas, astronautas y radioescucha. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes y compartir esta media hora con una queridísima amiga que teníamos mucho tiempo que no hacíamos estas cosas de comunicación juntas. Mi querida Nancy Belsamora, bienvenida a La Buena Vida. Gracias, Flor Ángel. Yo encantada de estar aquí y de hablar de este tema tan simpático el día de hoy. Bueno, y hoy como ustedes lo entenderán, vamos a conversar un poquito sobre lo que es el Thanksgiving, el Día de Gracia. El Día de Acción de Gracia, exactamente. Y vamos a estar hablando también de otros tópicos que tienen su relación con el Día de Gracia porque siempre tenemos que estar agradecidos en la vida. Exactamente. Recuerden, mis queridos amigos, internautas, que ustedes nos pueden llamar a través del 1-888-565-1470 o escribir a través de nuestro WhatsApp que es el 321-328-8404. Pueden escribirnos o pueden llamarnos con preguntas o con anécdotas que les hayan pasado ese día tan especial que celebran los americanos y bueno, que nosotros los latinoamericanos hemos... Hemos adoptado porque yo estoy celebrando el Día de Gracia desde Venezuela, te cuento. Bueno, yo toda la vida he celebrado el Día de Acción de Gracia y bueno... De verdad que es un momento muy rico porque parece mentira, pero nosotros hacemos cualquier cosa todos los días menos dar gracias. Nosotros debemos tomarnos el tiempo para vivir en el estado de gracia. ¿Qué es el estado de gracia? Estar agradecido de que tenemos manos, piernas. Yo escuché hace tiempo a un señor que toca la guitarra con los pies porque el hombre no tiene manos. Es que hay que estar agradecidos. Y el hombre toca la guitarra que es un espectáculo, un señor latino él. Y lo que más me sorprendió a Nancy fue que le preguntaron cuál era un milagro, qué era un milagro para él y les dijo una mano. Es una mano, es un milagro. Tenemos que estar agradecidos de que estamos vivos, de que estamos bien, de que somos bellas, ¿verdad? Y que podemos celebrar y que todavía tenemos que agradecer que podemos celebrar ese día, que podemos celebrar... Mira, hasta con nosotros mismos, no tiene que ser necesariamente con alguien más. Exacto. Tú puedes dar las grasas por estar vivo, por estar bien, por tener salud, por tener cómo celebrar, por tener cómo comprar algo para comer. Mira, hay que estar agradecidos de todo. Y por tener un motivo, porque hay gente que no tiene motivos. Y entonces se escuda bajo vicios y bajo cosas para olvidarse de que existen. Yo me supongo que es por eso. Pero nosotros tenemos un motivo para celebrar siempre, cada día, dar gracias. Nancy, nosotros veníamos hablando en el carro del programa, ¿no? Y entonces Nancy me leyó algo que me dejó un poquito sorprendida, porque el Día de Acción de Gracias, leíste algo sobre los peregrinos. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, lo primero que me llamó la atención es que el Día de Acción de Gracias, el primer Día de Acción de Gracias, cuando encontraron a los indios de Massachusetts, no se celebró un jueves. El primer Día de Acción de Gracias fue un martes. En febrero. Y en febrero, o sea, no en noviembre. Pero bueno, se fueron cambiando las costumbres, el presidente y el presidente fueron cambiando la fecha hasta que se llegó al cuarto jueves de noviembre. ¿Por qué se celebra? Bueno, porque los indios ayudaron a los ingleses que llegaron a Massachusetts a cultivar, a tener comida para celebrar, cómo cultivar, cómo hacer para tener comida después de esas épocas tan frías que ellos pasaban. Y bueno, y así agradecieron ese día, lo tomaron para agradecer que podían recolectar alimentos para pasar las nuevas épocas que venían de frío. Correcto. Eso que está como alborotado, mal puesto, no sabes, pero bueno, tiene que haber algo el Viernes Negro para que la gente vaya y vaya de esa manera y amanezca y no celebras el Thanksgiving, sino que vas directo a la tienda el día anterior. No, yo no, yo prefiero celebrar mi Thanksgiving, tomarme un vinito con la familia, compartir un pavito y hablar mucho. Y hablar mucho, y hablar mucho. Lo que no nos gusta ni a Nancy ni a mí, ¿verdad, Nancy? Exactamente. Mira, y hablando de las celebraciones, de lo que es dar gracias, yo venía hablando con Nancy también en el carro, veníamos conversando, gracias a Dios que Nancy me acompañó. Y esto, porque, oye, queda lejos, ¿saben? Queda bien lejos esta estación de mi casa. Y de la mía también. Y de la de Nancy que vive cerquita de mi casa. Pero veníamos conversando. Pero es un placer. Sí, es una nota, de verdad que sí, veníamos conversando y yo le decía que a veces nosotros, en esas reuniones o en cualquier caso o momento de la vida, hacemos cosas o tenemos reacciones o dañamos a las personas que queremos o a cualquier persona y no nos damos cuenta. Y entonces, aquello que decimos o hacemos lo toman de manera personal y no era personal. Y entonces, yo quería compartir esto con ustedes porque yo sé de muchos casos en que las personas se separan, dejan de verse, de hablarse y una dice, wow, pero ¿qué pasó? Y la otra dice, ¿por qué me hizo eso? O sea, las dos están haciéndose preguntas de ¿por qué me hizo eso una y qué pasó? Porque la otra ni se enteró. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar que eso nos pase, Nancy? Yo creo que lo primordial y yo creo que en cualquier ámbito de la vida del ser humano, creo que la comunicación es primordial. Y decirlo, decir todo, o sea, todo dentro, entre paréntesis. O sea. Pero sí, pero sí debería, deberías decir, no me gustó esto, no me gustó aquello. Oye, ¿por qué me dices esto? Esto me dolió. Y tú decir, mira, pero es que en ningún momento lo hice de esta manera para hacerte daño o para que te hiriera. Y ahí viene una de las partes importantes que nos cuesta muchísimo al ser humano, pedir disculpas, discúlpame si en algún momento te hice daño, esa no fue mi intención. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, nosotros ponemos unas tortas horribles y a veces las ponemos y ni cuenta nos damos y dañamos seres que apreciamos y queremos sin querer queriendo, como decía el chavo. Y entonces uno trata de, uno ve que la persona cambió de repente, suácata, un cambio, pero del... No te habla, simplemente no te habla. O te corta. No recibe tu llamada. Tú dices, wow, ¿y este qué le pasó? Y entonces tú sabes. Y uno dice, pero yo no sé. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Este, no. Y entonces no te dicen nada y tú sigues en el error sin saber que cometiste el error. O quizás lo cometiste y supiste que lo cometiste, pero no te pareció tan importante. ¿Sabes qué es uno de los puntos más importantes que yo quería tocar, Flor? Porque a veces en la vida hay circunstancias donde tú tienes que tomar una lección y no es a propósito. Simplemente que para crecer personalmente tienes que dejar cosas atrás y dentro de esas cosas pueden haber personas. No es a propósito, sino que queremos crecer, queremos seguir adelante y dañamos a otras personas, pero o dañamos a otras personas o nosotros no crecemos o no hacemos daño nosotros mismos. Nosotros mismos. Y no es la idea. Entonces hay como una franja muy corta, una franja muy delgada en eso de no querer hacer daño, pero necesito seguir adelante, necesito crecer como ser humano. Sí, que a veces piensa uno o siente uno que la persona que está en el momento a su lado, no digamos la pareja, porque no son tanto la pareja, sino las amistades o las personas con las que compartes. Nuestros padres, nuestros mismos padres, que tienen otra generación, que hay una generación de por medio. Y a veces tienes que tomar decisiones y tienes que hacer elecciones donde les haces daño sin querer hacerlo. Pero tienes que tomar la decisión. Por eso las decisiones que nosotros tomemos, si le caen mal o les hacen daño a nuestros padres, pues sencillamente ellos tienen que procesarlo porque esa es su parte. El trabajo no es solamente el nuestro, porque nosotros estamos aquí para aprender de nuestras vivencias, de nuestros errores y de nuestros aciertos, porque todo nos deja una enseñanza. Tanto los éxitos como los, no los fracasos, pero sí las experiencias malas. Sí, yo no estoy de acuerdo tampoco mucho con esa palabra de fracaso. Sí, yo pienso que el fracaso es otra cosa. No, no existe. No existe. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Parecía una buena idea en el momento, dice, o no, me pareció buena idea, pero como que no era tan buena, pero yo aprendí que no lo debía hacer de esta forma, sino de la otra. No, y resulta que tienes de repente, porque eso, yo lo digo mucho, de repente tienes 20 años en una compañía y te vas de la compañía o simplemente no puedes seguir trabajando en esa compañía y se suele hablar de fracaso. Mira, con la no de tal, tenía 20 años trabajando en X compañía y lo votaron. ¿Cómo vas a hablar tú de fracaso cuando trabajaste 20 años en una compañía X? Claro, no tiene sentido. No tiene sentido. Al contrario, ganó muchísima experiencia, 20 años en la misma empresa. Y compartió, y no importa que sean 20, que sean 10, que sean 2, que sea 1. No puedes hablar de fracaso. Cuando pusiste tus esfuerzos, cuando pusiste tus ganas, tus conocimientos y tu tiempo. Pero, ¿qué podemos hacer, Nancy, en el sentido, en el... A ver, ¿qué es lo que vas a decir ahorita? Lo que voy a decir es, ¿qué hago yo? Si yo sé, o no, vamos a hacer, yo soy una víctima. Están en la posición de víctima. Sí, me voy a poner en la posición de víctima y Nancy, Nancy me hizo sentir mal. Malvada. Canalla, ¿por qué? Y entonces, Nancy, no tiene ni la menor idea de que yo me siento mal. ¿Qué harías? ¿Y de que tú piensas que yo soy un...? Qué malvada es Nancy. Bueno, es que hay las dos posiciones. Está la posición de víctima, esa que llora. Nancy es una muerga. Qué malvada es Nancy, no sé si es delante de todo el mundo. A ver, está esa posición de víctima, está la posición de que... Y que a veces ven acá, a veces nosotros hacemos cosas delante de todo el mundo que no le parecía tan gracioso al susodicho o a la susodicha. O a la persona afectada, pues. Oye, oye. Echa de una idea que cuando tú eras chiquita, tú no sé qué era típico. Típico. Pero eso lo hace nuestro padre. Cuando tú eras chiquita, bailabas delante de todos tus primos y tus tíos. Pues, ¿por qué no te bailas ahorita? Y tú... Oye. No, voy a bailar. Ya se me olvidó cómo bailar ese tipo de cosas. Sí, pero no. Pero hay momentos en que nosotros nos sentimos muy tristes y nos sentimos mal. Porque alguien reaccionó, hizo o tomó una decisión X, Y o Z. Donde te involucran además. Exacto. Y a ti no te parece tan chistoso. Sí, que te afecta directamente. Y tú dices, pero bueno, y esta viene con su cara tan lavada y me dice, por decir algo, este, que puede ser, tengo que salir y yo estoy de visita en su casa, por ejemplo. Entonces, uno así que, ay bueno, ya yo me iba. Y uno queda, oh my gosh. Y entonces uno se va y uno dice, ahí está, qué bicha tan mala, mira cómo me trató. A ver. Vine a verla yo tan cariñosamente y ella me dijo que se iba a otro lado. Sí. Y resulta que de repente veo para una cita médica que está inesperándose tres meses. Y tú herida. O tenía alguna cita ya con otras personas y ya establecida. O tenía algo de trabajo o simplemente es una persona muy organizada y es a su hora de ir al supermercado. Pero ¿cómo solucionamos esto? Lo vamos a saber when we ride back for the commercials. Eso es para que el amigo que hace los comerciales lo sepa. Adelante. En TV Portales realizamos tu video musical, info comercial, photoshoot, shows de televisión y mucho más. Llama ya al 954-479-1430 o entra a nuestra página web www.tvportales.com y pide tu presupuesto. Por supuesto, creamos de tus eventos o fiestas un espectáculo videográfico. Llama ya a 954-479-1430 o entra a nuestra página web www.tvportales.com. ¿Cuánto sabe usted sobre el Obamacare? Nosotros podemos asesorarle. Somos un equipo que conoce los diferentes planes y compañías de salud que existen en el mercado. Le brindamos un servicio personalizado y le creamos un plan de acuerdo a sus necesidades, lo que le permitirá ahorrar dinero y gozar de una excelente cobertura. Contáctenos a través del 954-839-7638, 954-839-7638, www.arvisalud.com y arvisalud.gmail.com. Arvisalud, ¡claro que sí! Y ya estamos de regreso, mis queridos amigos internautas, radioescuchas y astronautas, porque nos escuchan hasta aquí, fuera de la atmósfera terrestre. Serán los marcianos. Bueno, estaba diciéndoles que cómo se siente uno cuando uno llega de visita, la otra se va y uno, no, sí, ya yo me voy también. Y uno queda así como, ¡guau! O sea, yo que hice con tanto cariño, agarré mi carro, yo vivo lejísimos y vine a verlo, pero no le avisé que iba. Exacto. Simplemente me presenté y ella me atendió lo que pudo, pero ya se tenía que ir. Entonces hay una herida, por supuesto, la que fue sin previo aviso. Sí, es que hay muchas cosas. O por ejemplo, aquel esposo bello, amoroso y práctico, que se presenta el día de su cumpleaños con un teléfono, en vez de regalarle un ramo de flores y un reloj Gucci, en el caso de que a usted le guste el reloj Gucci, también. Eso pasa muchísimo, ¿sabes? Y eso es real. Sé de una amiga que llegó el día de su cumpleaños y el esposo muy emocionado, como es lógico, muy emocionado, llegó con el reloj de moda, el último reloj, el último, perdón, el último teléfono de moda, ella muy emocionada, abrió su regalo y dijo, ¿cómo se le puede ocurrir regalarme un teléfono? Por si fue ella herida, porque como es posible que se le haya ocurrido regalarme un teléfono el día de mi cumpleaños. Y yo les voy a explicar por qué. Porque uno regala lo que uno quisiera que le dieran a uno. No, yo regalo las, cuando yo doy un regalo, un obsequio, yo doy el obsequio como yo quisiera que me obsequiaran. Vos, que a ti te encante. Exacto. A ti te encante. O algo que sé, ok, que le gusta al otro, pero tengo que conocer la persona a la que le voy a dar un obsequio para saber qué le gusta, por decirte una bufanda o qué sé yo. ¿Tú usas bufanda? No. Yo tampoco. A menos que tenga un frío. Bueno, y a mí me han regalado bufanda. Yo las he agradecido enormemente. Oye, y las he usado. Son muy prácticas cuando hay frío. Pero aquí en el sur de la Florida, mis queridos amigos, no hay tanto frío. Ni siquiera en el frío más frío amerita una bufanda. Exacto. Entonces prefiero ponerme una chaqueta de cuero. Bueno, pero se usan ahora. Ahora están de moda y las usan. Exacto. Como complemento. Pero es lo que yo les digo. Nosotros debemos agradecer siempre todo. Todo. Así digamos, guau, este cómo se le ocurre comprarme este anillito tan horroroso. Por decir algo, ¿no? Cómo se le ocurre. Pero uno mira el anillo y se lo pone. No, y no te lo tienes que poner. Simplemente agradezalo. Pero agradezalo desde tu corazón. No, yo me lo pongo, chama. Yo llego a ponerme. A mí una amiga muy querida, hace muchos años, ya no me he regalado más anillitos, gracias a Dios. Pero se me apareció con un anillito que yo cuando lo vi, yo hice, guau, cómo se nota que me está regalando, como a ella le gustaría que le dieran. Ah, bueno, igualito a ella. Y entonces, mira, te traje el anillo, ay, qué lindo. Y me puse mi anillo y decía, guau, qué cosa tan horrible. Pero bueno, es lo que uno tiene que agradecer. O sea, uno dice, guau, pero el anillito es feo. O sea, pero uno lo agradece y se lo pone, aunque sea ese día. Aunque después lo tengas de adorno en el joyerito y la cosa. Pero uno agradece las cosas. A mí me encantan los regalos. No importa que sea una cajita con cuatro tonterías o una piedra. No me importa. O sea, que el martes que viene tengo que venir con mi cajita, mi cosita. No, no es necesario. Yo no grito para que no me grites que estoy sensible. Como dice mi amiga. Eso lo aprendí yo de Nancy. No me griten que estoy sensible. Pero es lo que yo te digo. Nosotros tenemos que tratar de ser agradecidos con todo lo que se nos presenta enfrente. Con todas las cosas que vivimos, así sean malas. Porque a veces lo que es malo no es tan malo. ¿Cómo a veces lo que es bueno no era tan bueno? Entonces debemos agradecer inclusive. Hay una loca que me dijo por allí una vez que había que agradecer las enfermedades. Porque las enfermedades nos están indicando que estamos procediendo mal con nuestro cuerpo. Que hay algo. Y hay una reacción. Y cuando nosotros hacemos el cambio, entonces nuestro cuerpo comienza otra vez a sanar. Entonces tomen eso en cuenta y comencemos también nosotros a trabajar esa parte del agradecimiento, de la alimentación sana y de todo lo que sea para crecer. En la vida, todo el mundo sé, todo lo que está a nuestro alrededor se comunica, menos nosotros los seres humanos. Los animales se comunican cuando necesitan algo. La naturaleza se está comunicando con nosotros porque necesita algo. Y los seres humanos debemos comunicarnos cuando realmente necesitamos algo. Y debemos ser agradecidos con todo lo que tenemos. Hasta con lo más mínimo. Con nuestros errores, con nuestros aciertos. Siempre ser agradecidos, ser agradecidos te hace distinto. Y hace como una energía a nivel mundial distinta con todo lo que está pasando en este momento. Sean agradecidos con quienes son, con lo que tienen, con lo que está por venir, con lo que ya se vivió, que no se va a volver a vivir. Hay que ser agradecidos. Sí, cada momento hay que vivirlo como si fuera el último de la vida. Porque eso nos deja un sentimiento muy rico. Y aparte nos hace crecer como seres humanos. Correcto. Internamente, ¿no? Porque el crecimiento natural lo vamos a tener, querramos o no. Un año pasa, otro día pasa y vamos a seguir creciendo. O sea. Exacto. Yo no. Yo me niego. Pero hay que ser agradecidas hasta con eso. Sí, sí. Yo soy agradecida con cada cana que tengo. Mi mamá es la que se crispa cuando me las ve. Y me dice, ¿cuándo te vas a pintar el pelo, Flor? Y yo, ay, mami, qué fastidio. Yo me lo pinto para darle el gusto a ella. Pero a mí mis canas nunca me han molestado. Pero hay que ser agradecidas. Es parte del cuerpo de uno. Es parte de nuestras vivencias. Claro, hay que estar bonitas también. Hay que arreglarse el pelo. Hay que ser agradecidos también con todo eso. Sí. Con el vernos bonitos. Es que yo creo que eso viene como complemento. En el momento que tú eres agradecida y no tomas nada personal, etcétera, etcétera. Todas esas cosas te hacen inclusive creer verte mejor. Claro, dentro de tu parámetro hay que verte mejor, ¿no? Porque de repente para ti las canas tuyas son bellas. Sí. Y yo no me dejo una cana ni muerta. Ni a palos. Ni a palos, por ejemplo. Ella primero muerta que sencilla. No, sí, pero es una cosa, es una cuestión de feeling. Es una cosa que cada ser humano, a ver, ¿ustedes se dejarían una cana? ¿Se dejarían ver en canas? Yo quiero que eso lo respondan a través del WhatsApp. Y antes de que termine el programa yo les voy a dar las respuestas que ustedes dieron. Pero lo que sí te digo y les digo a todos y cada uno es amense. Amense porque ustedes sin ustedes no son nada. Es importante nosotros, yo por ejemplo por mi parte quiero aparte de desearles un bello día de acción de gracias, pues les deseo que todo, que todo se les cumpla, que tengan una familia, si tienen una persona, siempre, esto es como un lema que yo tengo a nivel personal, siempre digan un te quiero de más, es siempre mejor decir un te quiero de más que uno de menos. Eso te hace grande como ser humano, el perdonar te hace grande como ser humano, eso tiene un proceso, el perdón, y esto de sobre el perdón hablaremos en otro programa prometido, pero les deseo un maravilloso día de acción de gracias, que se cumplan todos sus deseos y que pasen un día maravilloso junto a la gente que aman. Así es. No, tiene que ser solamente la familia, gente que aman, amigos, personas que no tienen un alimento esa noche que comer, pues en mi casa le voy a brindar un puesto como suele ser, mi querida Flor. favor, bueno, eso es compartir, tenemos que ser generosos, compartir lo que podamos con la gente menos, es gente que no tiene compañía, la gente que no tiene compañía necesita muchas cosas y nosotros solo podemos suministrar de manera gratuita. Así que miren, hay que divertirse, hay que disfrutar muchísimo de este día, hay que dar muchas gracias a Dios porque estamos vivos, porque somos quienes somos y porque nos debemos amar por sobre todas las cosas, igual que a Dios. Entonces, oye, Nancy, de verdad que fue un placer muy grato compartir contigo en esta noche. Quiero recordarles, mis queridos amigos internautas, que si ustedes quieren hacerse un photo shoot, un video comercial, cualquier cosa que necesiten de narrativa, llámenos a tvportales.com y al 954-479-1430. Nancy, despídete de tu público, estos son tus micrófonos. Gracias, les quiero dar las buenas noches, les agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado de estar aquí todos los martes y ya saben cualquier cosa que necesiten, alguna duda que tengan, pues nos escriben a esos sitios que les dio Flor para tener una... Bueno, y a la gente del WhatsApp, pues está Reinaldo que nos escribió, deseándonos gracias, feliz Thanksgiving, la nena Arteaga, un abrazote bella. Estamos también aquí con Patricia, vivas, yo Mayra y mi tía que me está escribiendo, Dios me los bendiga. Que pasen una feliz noche. Estamos presentando The Good Life. ¡Que la muerte, la muerte! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.